¡Adiós! Yo sé que vas a llorar cuando me busques y yo no esté ahí Cuando te encuentres solo, tú me vas a extrañar Y vas a llorar cuando te falten mis besos, cuando te falte mi cuerpo Tú me vas a llorar, vas a terminar arrepentido de todo Cuando me veas con otro, tú me vas a llorar Cuando llegues a casa y no encuentres nada de comer Yo sé que vas a llorar cuando me busques y yo no esté ahí Cuando te encuentres solo, tú me vas a extrañar Y vas a llorar cuando te falten mis besos, cuando te falte mi cuerpo Tú me vas a llorar, vas a terminar arrepentido de todo Cuando me veas con otro, tú me vas a llorar Nadie te amará como te quiero yo Nadie te hará sentir lo mismo que yo Por eso piénsalo antes de marchar Porque un amor como el mío no lo vas a encontrar Con el certificado de autenticidad Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo, vas a llorar Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo, vas a llorar Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo, vas a llorar Un amor como el mío no encontrarás Y cuando estés solo, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y cuando estés solo, vas a llorar Y yo gozando Vas a llorar Porque te vas de mi lado Cuando te falten mis besos La sabrosura que tengo Cuando te falten mi cuerpo Cuando me case con otro Sufrirás por los celos Vas a llorar Porque te vas de mi lado Cuando te falten mis besos La sabrosura que tengo Cuando te falten mi cuerpo Vas a llorar Cuando me veas con otro Vas a llorar Sufrirás por los celos Vas a llorar Y no habrá marcha atrás Oye, justo mi vida Oye, justo mi vida Vas a llorar Cuando llegas a llorar Cuando llegas a la casa Y no encuentres Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Gracias.